Ella es Verónica Martín, en la primera parte nos cantaba Los Tientos del Cariño y en esta segunda parte nos interpreta ¿Jurador? Hablamos un poco más abajo Romance de Juan de Zuna, de los autores del trío coplero Quintero, León y Quiroga y que le hiciera popular el gran Manolo Caracol Así que un fuerte aplauso para Verónica Martín Gracias Amé A ¡Ay, cómo te duveles, que amo, me duveles, señores! ¡Ay, cómo te duveles, que amo, me duveles, que amo, me duveles, que amo, me duveles, señores! ¡Ay, cómo te duveles, que amo, mi corazón con perdido! Yo sentencié a muerte, porque en los primeros te río Y a los de la mañana me vinieron a hablar Me pareció y tu me robo y me tuve que ver El tema La muerte me dio La muerte me dio Y a los de la mañana me vinieron a hablar Y a los de la mañana me vinieron a hablar Y a los de la mañana me vinieron a hablar Y a los de la mañana me vinieron a hablar Y a los de la mañana me vinieron a hablar Y a los de la mañana me vinieron a hablar Y a los de la mañana me vinieron a hablar Y a los de la mañana me vinieron a hablar Y a los de la mañana me vinieron a hablar Y a los de la mañana me vinieron a hablar Y a los de la mañana me vinieron a hablar La rosa de los amores La corta pobre y rico Y nos acaban llevando Mi muerte, mi niño, chico Que los tormentos de mis negras luparán No se los mandan a mi ser venido La rosa de los amores La corta pobre y rico Me despertaron más En la rosa de los amores Mi noche, mi día Quien es mi única Quien es mi única Quien es mi única Quien es mi única ¡Gracias!